¡Suscríbete al canal! 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 Para los que no os hayáis dado cuenta De lo que le ha pasado a David en este momento Quiero que lo veáis otra vez Y os fijéis atentamente en David En cómo le cambia la expresión de la cara en este momento Porque literalmente parece que algo le está absorbiendo La energía, es flipante Y habéis visto que No he salido para la entrada Porque muchas veces me habéis dicho Que me pongo como un puto loco y demás ¿Vale? Así que si me estoy comportando yo, vosotros igual Esto va a ser duro Un segundo, un vaso de agua Mira, este es el ordenador Aquí es donde se puso la canción del padre fallecido del dueño No sé de dónde coger Necesito agua, tío Espérate Lo blanco Lo blanco que es que he visto antes en la barra ¿Estás aquí con nosotros? Lo blanco que es que he visto antes en la barra ¿Estás aquí con nosotros? Habla, haz un ruido Algo Es increíble, eh, lo mal que lo estamos pasando, eh Voy a dejar el vaso aquí, eh Vale Porque han dicho que... ¡Ojo, tía! ¡Tú! ¡Quietos, quietos! ¡Vale, quietos! ¡Vale, tío, no salgas corriendo! ¡Me cago en la puta! ¡Coño, que has ido ahí! Sí, sí ¡Joder! ¡Pero no salgas corriendo! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¿Qué se ha movido? No sé, no sé Porque han dicho que se... ¡Ojo! Porque han dicho que se... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tía! ¡Tú! ¡Tío! No, es que si... Es que mil veces lo puto digo ¡Coño! Que estaba... Esa... ¡Hostia! Se ha escuchado justo ahí Sí Y encima ha sido fuerte La próxima vez que pase... ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Qué puto! ¡Dios! Es que... Es que... Sí, es que nos... No podemos hacer eso Es que os iban a enganchar los dos, tío Te voy a dejar el vaso aquí, ¿vale? Porque han salido vasos volando Lo mismo Estamos en el sótano Y sale el puto vaso volando Vale Y quiero que quede notificado De que lo voy a dejar aquí Vale, a ver Y por favor en los comentarios Estáis viendo aquí todo Como está colocado Eh... Si veis algo mal en otro plano Decidlo, por favor Buah, ha sido espectacular Lo del puto ruido, eh Tío, tío Ha sido espectacular Aunque pase lo que pase Tenemos que mantener la calma Me ha entrado un dolor de cabeza De repente, tío Que no nos domine Es que no podéis hacer eso David, coño Acabo de ver una mierda antes ahí Blanca y he reaccionado normal Bueno, el puto ha sido espectacular No ha reaccionado bien Pero ha reaccionado mejor Toda otra vez O sea que Yo creo que es cuestión de práctica Que nos vaya pasando esto y... ¿Sabes? ¿Qué coño puedo haber sido, tío? Es que no hay nada enchufado Es que han quitado la luz No tenemos luz No hay luz No hay nada Esa es la espumadera esta Que salió volando Esa que está ahí ¿Y eso es el sótano? Eso es el sótano Eso es el sótano Eso vamos a dejarlo para luego Buah, tío Otra vez Los pasos, coño, ahí Esto es la zona del bar O sea, del restaurante Esto es la zona del restaurante Además, el tío nos ha dicho Cuando paséis la barra Tener cuidado Ha dicho Porque de aquí para allá Es lo tocho Estábamos solo En la entrada Esto va a ser Hostia, es muy grande Mira, mira, mira El baño Y la bici Y la bici Los cubiertos Como si estuviera alguien aquí comiendo ¿Sabes? Me da un mal rollo Pensar que haya aquí alguien comiendo Y este teléfono lo han dejado y agosto Le llamo y le pregunto ¿Qué pone? Buscando Buscando Pone buscando en el teléfono No Se ha quitado, se ha quitado Os lo juro por Dios que ponía buscando Y ahora pone No disponible Hola Es que está llamando o algo Espérate Que a lo mejor vuelve a buscando ahora ¿Cómo le pasa? ¿Por qué han dejado esto aquí, tío? ¿No os ha visto lo de buscando? Que pena, tío ¿No os ha visto? No os ha visto ¿Por qué se escuchan pasos? Ahora pone lo de disponible y no cambia, tío Pensad ¿Pero estáis escuchando los pasos? No No A mí me ha dejado alucinado, tío Esto Ponía buscando Y ahora ha cambiado no disponible Y sin tocarlo ni nada, tío Si alguien tiene este teléfono en casa Que nos diga que ha podido ser esto, ¿vale? Porque igual era algo normal Y por acercarnos Ha cambiado Sí, 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 dime Vale Hay un teléfono En medio de una mesa Que ponía buscando Nos hemos acercado a grabar Y ahora pone no disponible ¿Habéis dejado un teléfono en medio de una mesa? Eh... Pues... Que yo sepa, ¿no? ¿Qué pone aquí en el teléfono? Buscando, nos hemos acercado a grabar Y justo cuando nos hemos acercado a grabar Ponía no disponible Eh... Que es un teléfono fijo Sí, sí, sí Que yo sepa, los fijos deberían de estar colocados en... En su plataforma Que está detrás de la barra Pero en una mesa No sé, me parece un poco raro Está literalmente en medio de la mesa ¿Dónde iría el plato? ¿Dónde iría el plato? ¿En la sala del fondo? No ¿En el fondo? ¿En la sala? Sí, sí No, 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 ni de coña ¿No lo habéis dejado vosotros ahí? No me lo puedo creer Que no, que no, que no Que los teléfonos están siempre colocados Donde para cargar la batería Para que no se descarguen Si no está siempre donde la batería Está encima del ordenador negro Pues suerte, chicos Venga, seguimos Vale, gracias Gracias Chao Me parece increíble que ha reaccionado a nosotros el teléfono, tío Al acercarnos al teléfono Te lo juro Ha reaccionado Mírame, te lo juro por mi abuelo Que ponía buscando Y cuando te has acercado ponía no disponible Te lo juro No lo he visto, tío Estas son las columnas Con agujeros de vara, chicos Y esta es la mesa Los agujeros Están reformadas Y aún así son agujeros tan grandes Que utilizan para fusilar a gente Esa es la última mesa Donde se sentó el chico Y tuvo el accidente de tráfico Esa se supone que es la R6 Mira, pero que me... Es lo que iba a decir Que sentarnos en la mesa Donde se sentó el chico que murió Por la última vez Por la última cena que tuvo Me parece que podemos jugar a la ruleta rusa, eso, ¿no? Vale, poned una puta cámara estática aquí Acabo de ver algo esconderse Yo me quiero ir, ¿eh? Yo os lo digo de verdad Yo estoy llegando ya a mi límite Mira, te vas a quedar tú ahora un momento solo aquí Joder, pero os vais los dos No os jodáis ¿Qué ha sido eso? ¿Qué coño? Tú, me está, eh... Fuah ¿Qué? Como doliendo el pecho, tío ¿Se está moviendo? Chicos Se está... ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tú ¿Lo ves que se está moviendo? Para, para, para ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Además, es la única que se mueve, ¿eh? Sí ¿Dónde vas a dejar la cámara estática, bello? Una polla ¿Qué? Una polla ¡Una polla! Para, para, polla Una polla Una polla ¿Lo estás grabando? No lo he grabado ¿Eres gilipollas? ¿Lo has grabado? Sí Tío, estate atento, joder Lo que me dices a mí Coño ¿Qué pasa? Hostia Joder, que se ha movido esa putísima mierda ¡Guau! 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 Necesito... Necesito sentarme Necesito sentarme ¿Qué se ha movido? Necesito sentarme Necesito sentarme ¿Esto? Eso, pero ha sido espectacular, ¿eh? Sí Y además, lo he grabado antes Escuchad, yo, aquí He grabado, he grabado esa He grabado esa Y esa se estaba moviendo Se estaba girando un poco Y esa la he grabado Y estaba totalmente quieta Sí Y ahora mismo Cuando nos hemos girado los dos Ambos Se estaba balanceando un huevo Y además es la única que se mueve, ¿eh? Sí Y cuando lo he visto Empezó a grabarlo Vale, tranquilo, Pablo Pablo, siéntate, tío Pablo, ve Buah, ha sido demasiado eso, ¿eh? Buah, ha sido espectacular, ¿eh? Buah Es que mira cómo está ahora la hija de puta Es que ni se mueve Ha sido un canteo Ha sido un canteo Está anclada ahí arriba A ver Ya no la toco, ¿no? Con la cabeza ¿No habré sido yo? No No he sido yo Voy con la cámara a la mano O sea Y Pablo va delante mía Bueno, estamos intentando colocar Una cámara estética Dentro de la De lo que es la barra ¿Vale? Como veis Está aquí la barra Y que enfoque Todo lo que es la zona del restaurante Para que podáis verlo Todo el rato En caso de que ocurra cualquier cosa ¿Vale? Ha sido espectacular lo de la lámpara, ¿eh? ¿Estás andando? A ver Lo quería hacer todo el zoom de todo Para que se viese un poco también Chicos, como curiosidad Lo que grabó la cámara estática Que pusimos en la barra No llegaremos a saberlo nunca Porque esta cámara Desapareció Desapareció por completo El restaurante En cuanto terminamos de grabar No estaba en el coche de Sibe No estaba en mi casa al llegar Y como digo Tampoco en el restaurante Y es una pena Porque le tenía mucho cariño a esta cámara Pero bueno Una cosa más extraña a la lista ¿Qué sensaciones tenías al sentante? ¿Estás bien? No Estamos aquí ahora mismo En medio de la sala Estamos apartados de los vasos Tira algún vaso Échanos de aquí Este es tu sitio Échanos de aquí No sé si lo que hay aquí es malo Tío Es malo Nos lo han dicho Es malo Pero nosotros no venimos con malas intenciones Ni los dueños tampoco Ni los empleados Ni los clientes Se puede decir La gente A lo mejor hay viento Pero a veces está todo cerrado Ahí hay unos hilos colgados Que ahora mismo no se van a dar en cámara Si hubiese viento Tuve que los hilos no se moverían Y tuve que los hilos no se moverían No se mueven ni un pelo ¿Cómo es posible? Que unos hilos que están ahí No se muevan Y una puñetera lámpara entera así Que está anclada arriba ¿Cuál poliviración desde arriba? ¿Qué arriba? Pablo, ¿qué? Es que es un techo tan lucido Es que arriba no hay nada Cuando ha pasado Hostias, es verdad Pero es que hay un piso arriba Que no, que arriba Absolutamente no hay nada Aquí entra luz Es un techo tan lucido Igual como sea de vía Entre luz aquí Cuando ha pasado en la lámpara Yo estaba ahí colgando la cámara Y vi unos golpetazos Súper profundos Que venían del sótano Que ellos estaban llamando Estaban diciendo Chicos, chicos Y de repente se le ha pasado eso ¿En serio? Si, ha sido justo el mismo hogar ¿Se está moviendo? Chicos Se está ¿Lo ves? Me está asustando eso Y de repente se le ha pasado esto ¿Alguien tiene cojones A quedarse en el baño? ¿Solos? Si Buah Fuah Primero vamos a verlo En el baño Conta varias historias Es que yo todo el rato Estaba mirando al baño Por lo de la cabeza Y me dijeron que Yo, a mí esa es la que más miedo me ha dado Que hubiese una señora ahí o algo Fuah Se me está poniendo la piel Fuah Además, las ganas de llorar Te lo juro Fuah A mí lo que me está cojones ¿Qué cojones? Ya, lo vi Yo también Yo tengo un mechero Si queréis me quedo encerrado yo en el baño Yo no No tengo cojones Guau Voy a salir de ahí Pero mal Guau Voy a salir muy mal de ahí Guau Guau Madre mía Suerte Hasta luego Psicológicamente es demoledor ¿Tienes luz? ¿Con un mechero? Guau ¿Qué ha sido eso? Tú, tú, tú Hostia, hostia, hostia Se ha escuchado un silbido ahí dentro Yo creo ¿Sí? Sí, se ha escuchado un silbido creo Me encanta que salgas corriendo Pobre Es que Guau, voy a salir de ahí corriendo Tú, la próxima vez que ocurra algo ¿A nadie lo ha escuchado? En el baño Bueno, tío, no me quiero encerrar solo en el baño Pero venga No puedo estar ahí solo, sin luz Me tenéis que dar una luz No voy a ir con el mechero Lo siento Eh, David Los espejos del fondo Grábalos ¿Qué? Yo también lo vi ¿Qué ha sido eso? Claro, habéis escuchado los dos ¿Qué? Pero es que estaba... Ahí dentro Estoy ahí dentro Tiene que haber algo Venga Bueno, no puedo, eh No puedo Ahora sí que sí Sí que ya está un poco más tranquilo dentro Así que vamos a encerrarle Vamos a ir un momento por las cámaras que necesitamos Para seguir con el vídeo de Pablo Y nada Seguimos la aventura en el canal de Pablo Que os lo dejo aquí abajo en la descripción También tenéis el primer capítulo Que es que no os vais a entrar de nada Si no habéis visto el primer capítulo En el canal de la 10 ¿Vale? Tenéis los tres capítulos aquí Para que os los veáis de seguido Y nada Apoyad este vídeo Porque nos cuesta mucho venir a estos sitios Y os dejamos también el correo Por si queréis invitarnos A venir a lugares Que sean de vuestra propiedad Y que tengáis el permiso Para que vayamos No lugares abandonados Por favor Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Buah, tío Vamos a intentar hacer el menor ¿Y eso es el sótano? Eso es el sótano Eso es el sótano Eso vamos a dejarlo para luego Vamos a ir Vamos a ir al fondo Buah, tío Yo pienso Bueno, vamos a ir alojando Un poco blanco Nos vemos sino a él Conozco ateurs